Jesús, 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 Jesús En su cima los andes sostenían, ya bandero, bendón y color. Que a los hijos anuncie el universo, que ser libres, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus lumbres el sol, que no vemos en gran juramento. ¿Qué rendimos? ¿Qué rendimos? ¿Qué rendimos? ¿Qué rendimos? ¿Qué rendimos? ¿Qué rendimos a Dios de Japón? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En nuestro colegio, en nuestro momento en el que nosotros compartimos entre nuestros compañeros, profesores, ¿no? Bueno, en este caso vamos a trabajar entonces con el programa de Word. Entonces, miren, el libro que vamos a trabajar, vamos a guiarnos de los temas que vamos a llevar con la ficha que les he hecho. Después les van a hacer llegar, la próxima clase yo les voy a pedir que los docentes les envíen la ficha para poder trabajar directamente. También, también, ¿ok? A ver, voy a mostrarles, voy a mostrarles la práctica que vamos a hacer ahí. ¡Profe! ¡Dime! ¡No lo veo! Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco no lo veo. ¡Vámonos, vámonos, ¿eh? ¡Ah, sí, profe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, estamos! ¡Muy bien! ¡Ok! Muchas gracias, muchachos. ¿Ya? Miren los temas que vamos a hacer hoy en día. Hoy en día vamos a trabajar con el tema de creando una portada en Word. ¿Qué significa una portada, muchachos? Una portada viene a ser una presentación que nos va a permitir, por ejemplo, mostrar nuestros trabajos. Hace con que sea una carácter. Esa es la portada. La portada viene a ser una carácter. Después de la portada viene el contenido que nosotros vamos a realizar en un documento. Miren lo que te voy a mostrar acá. ¿Verdad? ¿Ven un documento que dice portada en Word? Sí. ¿Verdad? 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 Dice que la portada, dice que la portada viene a ser una carácter, ya que dentro del programa de Word ofrece una variedad de portadas para diseñar, el cual nosotros la vamos a utilizar. ¿Tienen su hoja y su lápiz, su lápiz, su lápizero? Sí. Ya. Vas a anotar los pasos para crear una portada. Ojo, que no se te vaya a olvidar. Dime. Otra vez no lo veo. Dime tu nombre. ¿Quién es el que no me ve? Para el profe. Para el profe. Yo no veo nada. Ya, muchachos. Miren, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Voy a cerrar un poquito de todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y les voy a dar unas indicaciones acá. Miren, ve. Observen en su pantalla, en la parte de abajo, al lado izquierdo, hay un botoncito de un video, que es una camarita, y un micrófono, ¿verdad? Sí. Listo. Ojo. Si tú le escribes en el micrófono, tu audio, lo que tú has hablado, no se va a escuchar. Si tú le escribes en el video, yo no te voy a poder ver, porque de esta forma tú estás o emitiendo el video, o estás emitiendo el audio, ¿ya? En este caso, ahorita, lo que vamos a hacer, vamos a ocultar, o vamos a desactivar todos los audios. Desactiven todos los audios. Génesis está desactivado su audio, muy bien. Yeren ya está, Andrés también, César también. Harold. Ya, profesor, creo. ¿Listo? ¿No? Sí. Ya, Sofía Rodríguez. ¿Me escuchas, Sofía? No, ya está. Ya, bueno. Listo. Jan Espinosa. Ahora, tu audio desactiva, Jan, un ratito. En la parte de abajo, al lado izquierdo, hay un micrófono desactivo. No puede ver a mí. Aunque Jan creo que no me escucha, no tiene audio. Ya, bueno. Vamos a ver, ¿ah? Escuchen un momentito. Ahora sí, vamos a empezar desde el inicio, ¿ah? No lo veo igual. Ahí está. Voy a compartir el tema que vamos a ver ahorita, ¿ah? Así que todos atentos. Solo me va a activar el audio si alguien quiere comentar, pero todos no, ¿ah? Hace un momento estamos viendo sobre la portada. La portada, más o menos así, miren. En la parte derecha de tu pantalla dice, curso virtual de cómbito. En la parte de abajo dice, profesor Alexandre Rodríguez, tema de la pandemia y el coronavirus. Y en la parte de abajo está la fecha de hoy día. Lo que nosotros vamos a hacer es algo similar, ¿ok? Listo. Van a anotar en su hoja, en su cuaderno, entonces, muchachos, esta parte de acá. Lo van a anotar junto conmigo, ¿ah? Y yo te voy a ayudar. Donde dice, clic en la ficha, anoten ustedes. Insertar. Y donde dice, clic en el comando. Ahí, anotamos. Portada. ¿Listo? Clic en la ficha. Clic en la ficha, insertar. Y clic en el comando portada. Le voy a leer hasta el número 6 y luego lo practicamos, ¿verdad? El paso número 3 dice, selecciono el diseño portada llamada movimiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú vas a elegir el modelo de portada, o sea, el modelo de la carácter que tú quieres trabajar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Número 4 dice, escribe el título de mi portada tal como se muestra en la hoja. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser mi tema que yo voy a colocar como portada? El mío es, observen tu práctica, dice, curso virtual de cómbico. Ustedes pueden poner de repente, ¿no? Trabajo de comunicación, o trabajo de inglés, o trabajo de matemática. No sé, algún curso, algún título puedas ponerle. Listo. ¿Puedo borrar lo que escribí? Sí, ¿no? Ok, listo. Vamos a ver. Ok. Ahora, número 5 dice, escribe el resumen de la enfermedad. El resumen de la enfermedad viene a ser, pues, este, el contenido que vemos en la parte de abajo. ¿Cuál es el tema? Seis. En la parte final escribí el nombre del alumno o el tema a presentar. Ojo, muchachos. Ustedes también van a crear una portada, igual a la que tengo acá. ¿Ok? Solo, hoy día, va a ser una demostración de cómo poder trabajar con una portada. Así es que, atentos acá. Dice, personalizar la portada en Word. Eso lo vamos a ver después. Primero vamos a ver acá. Miren, atentos, ¿ah? Yo ya tengo mi hoja en blanco. Insertar. Y aquí está portada, ¿lo ven? Ahí está, portada. Y luego, aquí yo voy a elegir el modelo, muchachos. El modelo de portada que yo voy a utilizar para mi trabajo. Por ejemplo, puedo utilizar este de acá. A ver. ¿Te das cuenta? Me salió así. Lo voy a decir visualización para que se vea con esto. Pero no me gusta. A ver, voy a escoger otro. Este. Ahí está, ¿eh? O sea, puedes utilizarlo como un título para tu trabajo. A ver, otro. Este de acá. Ahí está, ¿eh? Profe. Dime. Se me ha quedado pausado toda la grabación que está haciendo usted. ¿No se escucha nada? Sí, lo escucho, pero no veo nada. No, sí veo, pero se quedó pausado todo. ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre cuál es? Jaron. Otra vez Jaron. Tiene problemas Jaron. Tiene problemas Jaron. . No, no. No se ve nada. No te veo tampoco aquí. No, pero ahora sí se mueve Ya, ahora sí Ya, ok, ok Listo muchachos Entonces, cambiamos de portada A ver una más La misma que tengo en la práctica Aquí está Ahí está, miren No sale con el título que Acabo de mostrártelo Si no sale título del documento ¿Qué título vas a colocar? En la parte de abajo Dice nombre de la compañía Fecha y sale un nombre El cual ustedes van a reemplazar Por el que ustedes desean Por ejemplo, acá yo le voy a poner Miren, clic Y le voy a poner Trabajo De computación Listo Y acá arriba Dice año Le puedo poner el año de ahora 2020 ¿Eh? Ten en cuenta Cómo va quedando Nuestra carátula Y en la parte de abajo Lo modifican Con el tema Que les van a hacer Entrega de una hojita Quiero que Profesor Amén Amén